Encontro Nazo en Argentina antes de que llegue la Navidad, y es que se está cumpliendo lo que dijo el presidente López Obrador, y una vez más queda claro cómo gobierna la derecha, reprimiendo a los ciudadanos y también perjudicando sus bolsillos. Esto está pasando allá en Argentina, y obviamente el presidente López Obrador, pues nos demuestra que es un estadista porque siempre ha tenido razón, y también como en México ya lo hemos pasado, pues hoy vemos a nuestros hermanos argentinos en esta encrucijada que los va a llevar a un abismo. Como sabemos, amigas y amigos, en los últimos días se han generado marchas en contra de Javier Milei por las políticas que ha implementado, a pesar de que, como sabemos, allá en Argentina se está prohibiendo el manifestarse. Eso fue una de las primeras medidas que implementaron allá en Argentina, y por eso es que el ambiente en aquella nación, pues es tensa, porque la gente salió en el famoso cacerolazo, manifestándose en contra del gobierno y las medidas económicas que han tomado una de ellas de evaluar su moneda, y que esto obviamente pues generó que aumentara la inflación a tal grado que un día, un ejemplo, te costaban diez pesos el kilo de carne, y al día siguiente ya estaba en treinta, cuarenta pesos, un aumento significativo que le pega a los que menos tienen. A horas de que se comienzan, a horas de esta manifestación contra las políticas de shock del gobierno de Javier Milei, aplicadas contra los más vulnerables y los trabajadores, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó este martes la aplicación del protocolo para mantener el orden público que apunta a la represión y a los cortes de calles y vías durante protestas y toda clase de movilización como la convocada por la unidad piquetera para marchar a Plaza de Mayo en memoria de las víctimas de la represión en el estallido social del veinte de diciembre del dos mil uno. En esa fecha, miles y miles de manifestantes salieron a las calles con un cacerolazo que comenzó el diecinueve de diciembre, cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa anunció un estado de sitio que produjo la reacción de un pueblo cercado por la crisis de la la mayor crisis en la historia de Argentina. Bullrich, quien en dos mil uno, era funcionaria del gobierno de la Rúa, ratificó que aplicará el protocolo con la presencia de policías, gendarmes, prefectos y seguridad aeroportuaria, mientras Milei continúa enviando decretos de necesidad y urgencia, lo que afecta gravemente la situación de la población violando las normas constitucionales y los tratados internacionales al criminalizar las protestas sociales. También aquí en México se generó una manifestación a las afueras de el consulado de Argentina y también hubo argentinos que estuvieron manifestándose. Y esto es lo que debemos nosotros también de estar difundiendo, como también aquí en México y en otras partes del mundo, pues se generaron estas marchas que nos muestran que la gente está molesta, que la gente está informada de lo que pasa en su nación. Veamos el video. ¡Gracias! 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 ya se presentaron las primeras enfrentas, los primeros choques con la policía allá en Argentina, con la guardia de esa nación contra los habitantes en Córdoba, donde pues fueron atacados con este gas pimienta y que pues generó una de disturbios allá en la nación de Argentina. El presidente López Obrador, pues siempre lo ha dicho, a él nunca le ha interesado tener nexos con gobiernos de ese tipo, represores, mañosos, que quieren a toda costa imponer un sistema que beneficie a los más ricos y que perjudica a los más pobres, literalmente, pues a todos los habitantes. Veamos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador sobre Javier Milei. Me interesa mucho tener relación con gente así, sobre todo con los ideólogos principales o los potentados que promueven esas falacias. Sí puedo convivir con la gente de la derecha porque ellos no son los autores intelectuales a los que no veo con buenos ojos, como diría una amiga estadounidense, los que me chocan, me chocan, me chocan, me chocan, me chocan, son los que elaboran todas estas mentiras, mentiras, todos estos sofismas, toda esta retacería de criterios que ni siquiera llegan a formar parte de una ideología, entonces, no, acepto eso, aunque respeto la decisión de los pueblos, pero pues yo también soy libre, ¿no? Ni modo que no diga lo que pienso. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el presidente López Obrador en ese momento y escuchen ustedes porque ya lo sabíamos y cada vez son más argentinos los que se dan cuenta de esta situación que está viviendo aquel país, por ejemplo, escuchemos a este youtuber argentino cómo le da una recomendación. Primero voy a decir esto en este video, no tuve mucho que decir, pero mi ley, celular, celular, agarrás tu celular mi ley, acá está, agarrás tu celular, pedís el número, pedís el número, te lo pasan el número, llamás y decís, hola, buenas tardes, habla mi ley, presidente de Argentina, primero que nada, AMLO, no, AMLO no, mucho, señor Andrés López Obrador, le pido disculpas por lo que dije, la verdad, me fui al carajo, no tiene nada que ver, dije cualquier cosa, mil pero mil disculpas. Y lo segundo, lo llamo para que me diga cómo hago para solucionar los problemas en la Argentina. Listo. Te va a atender porque es buena gente, porque AMLO es buena gente y quiere lo mejor para Argentina y quiere lo mejor para su pueblo y te va a decir, mirá, anda por este lado, vení por este lado, sumate a nosotros, vení por acá, anda para allá. Y vos, mi ley, ¿sabés lo que tenés que hacer? Caso, nada más, le haces caso, le haces caso y dejás de pensar todas esas cosas que estás pensando que en la primer, por lo menos, batería de medidas que tiraste, nos destruyeron a todos, porque los precios se fueron al carajo. El dólar lo mandaste de 400 a 800, porque eso, que estaba atrasado, bla, 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 pero todo eso golpea a la clase media y baja, porque los precios subieron todos. Así que, agarrás el telefonito, se lo manda en el video, por favor, a mi ley, y agarrás el telefonito, lo llamás a López Obrador y le decís cómo carajo hago para solucionar el problema de Argentina. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dicen en Argentina, y al final, ustedes, ¿qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.